¿Qué es cómico? Pues mira, cómico es un espectáculo que rinde homenaje a los cómicos con los que yo me reía tanto cuando era niño. Cantinflas, Jerry Lewis y de mayor el inolvidable Gila. Sencillamente, la verdad, si quieres reírte conmigo durante una hora y media, ven a ver el espectáculo que hace honor a mi verdadera vocación cómico. Te espero.